Buenas tardes, 2 puntos, sobre todo, 2 puntos, 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 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, PP! ¡Gracias! ¡Subre todo! ¡Vamos a la página de nuestro www.microsoft.com ¡Dentaisme! 2 points para la meta 10 points para la meta 3 4 points para la meta 12 points 12 points 12 points 5 points 5 points 15 de siadra 2 minutos Caruino 15 de siadra 15 de siadra 2 minutos 2 minutos Martula Caruino 15 de siadra 2 minutos 3 minutos 3 minutos 25 minutos Martín Vamos a la primera persona en el palo, el 13 palo Parahigia, 2 palos 17-13 2 palos, para la sala 7, 2 milímetros. Paro Inho, shooting for 3. 2, 3, Baro Inho. 17, 16, en favor de ascensos. Viva. Para Paro Inho. Guardo 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 Inho. PIN, la GESTA LAS 2 POR PULIT 15 AYESTIAL 1 minuto y 40 1 minuto y 30 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lostens! ¡Suscríbete! 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 Ladesa, 2 bulls. Palo sote. Iba? 14 no lo shot lot. Sote, 2 a nisa. 15 no lo shot lot. 10. Mamula. Mendoza Boliza Boliza 2.5 2.5 2.5 Mendoza 2.5 2.5 2.5 2.5 Bagangan ni ganduan 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 Mendoza 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 10.5 8.5 9.5 9.6 9.6 9.6 10.5 9.6 11.5 9.6 10.6 Bien. ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 y 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